era muy especial a cada uno de los que estamos aquí disponga su mente disponga su corazón esté atento con sus oídos y su y su entendimiento verdad para para poder escuchar la voz del señor sabe que terminamos una serie titulada frecuencia y creo que dios habló a nuestras vidas y entendemos que hay cosas que nos están desviando de la atención del señor pero el día de hoy tengo un tema que el señor puso en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes y es acerca de quitarse el velo sabe quizás usted no tenga mucho muy claro lo que es el velo verdad pero quiero que en esta en este día nosotros podamos entender que hay ciertos velos que impiden o se interponen entre dios y nosotros por eso hermano quiero que que usted esté listo para saber que que ve lo impide entrar a la presencia del señor el velo es una una especie de tela o una cortina delgadita que a veces apareciera que fuera frágil pero que es muy resistente y que impide hermano poder ver algo verdad entonces yo creo que eso eso muchas veces está en nosotros y no nos damos cuenta si usted quizás tiene un poco de conocimiento acerca del tabernáculo que el señor le dio instrucciones a moisés que hiciera el pueblo donde estaba la presencia del señor había diferentes cámaras pero había una cámara que era entre el lugar santo y el lugar santísimo y lo que lo dividía era un velo era una cortina y era delgada pero era resistente que era difícil romperla y sabe por qué era eso porque en ese lugar sólo podía entrar el sumo sacerdote y lo hace una vez al año y tenía que vivir en santidad porque si si no era de esa manera era ahí moría instantáneamente entonces cada vez que le tocaba el sumo sacerdote entrar para garantizar el pueblo y darse cuenta si estaba vivo o no lo amarraban y le ponían unas campanitas entonces si no escuchaban las campanitas había que jalarlo entonces le amarraban una un lazo una cuerda para sacarlo porque nadie podía entrar ahí entrar al lugar santísimo donde donde reposaba el arca la presencia del señor pero mire lo bonito de hoy que yo quiero que usted pueda entender que que hay velos que nos convienen los espirituales pero hay otros hermanos que están en nosotros que nos impiden entrar a la presencia del señor y yo quiero que usted en esta mañana si hay alguno de estos velos que son no son los de dios que podamos nosotros quitarlos y romperlos y aquí lo vamos a encontrar en la palabra del señor me acompañan esta mañana qué le parece si si abre su biblia o sus notas por favor en en segunda de corintios capítulo 3 versículo 16 lo tiene lo leemos todos juntos en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu lo tiene dice la palabra del señor pero cuando se conviertan al señor me ayuda a repetirlo por favor dice pero cuando se conviertan al señor el velo se quitará porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor que dice ahí hay libertad otra vez fuerte por favor y donde está el espíritu del señor que hay hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu pero mire mire hermano en este pasaje como como lo 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 podemos leer pero cuando se conviertan al señor sabe que esta palabra era dada para el pueblo para los de corintios y estaba haciendo referencia entre lo que era el antiguo testamento y el y la y en la gracia entre la ley y la gracia porque qué pasaba porque muchas veces estábamos podíamos tener ese velo del 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 de la ley y no nos permite no nos permitía ver la gracia del señor pero hay algo interesante para usted y yo que vivimos hoy en la gracia dice pero cuando se conviertan al señor sabe algo que nos debe de impactar a nosotros que debe una de las cosas que dios quiere es que nos convirtamos a él no 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 que la no que dios se convierta al mundo que nos convirtamos a él que haya una diferencia entre lo que usted y yo somos a lo que la iglesia del señor a lo que es el mundo tiene que haber una diferencia no nos podemos ver iguales hermano no podemos hablar de la misma manera ni comportarnos de la misma manera ni pensar de la misma manera ni celebrar las cosas que se celebran amén tiene que haber una diferencia por eso dice la palabra pero cuando se conviertan al señor el velo se les quitará porque le dije que el velo era algo que impedía ver realmente la gracia del señor aunque fíjese que había un velo que quizás lo miramos de esta manera el señor ponía para no lastimar porque cuando moisés subía sin ahí dice que en el sin ahí se nublaba había una nube que era una especie de velo porque usted sabe que cuando ellos convocó al pueblo para estar con ellos ellos no podían resistir la presencia del señor entonces hay cosas que el señor todavía nos permite a nosotros quizás porque nos puede dañar nos puede destruir pero hay cosas en el mundo hermano que nos lastiman que nos dañan y dice ahí en segunda de corintios seguimos leyendo dice porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu que dice hay libertad mire libertad en todo en libertad como nosotros vivimos libertad hermano como adoramos porque dice cuando se conviertan al señor el velo se les quitará en otras palabras podemos ver ahora la viva presencia del señor yo creo que ahí entendemos algo muy importante cuando nosotros no podemos hacer estas cosas o no podemos sentir esas cosas o simplemente no las podemos comprender o entender quiere decir que en nuestro corazón en nuestra vida puede haber algún velo que no sea lo de no sea de parte del señor que nos está impidiendo ver su presencia por eso dice con la cara descubierta sabe usted mirará quizás en el medio oriente la vestimenta de las personas como es es por lo mismo porque para algunos es hasta pena de muerte o o castigo andar totalmente cubierto porque no pueden verse la cara vea el señor lo que dice en su misma palabra somos transformados de gloria en gloria a su imagen yo creo que todos los que estamos aquí lo que más anhelamos es llegar a tener la estatura de cristo amén ser perfeccionados como el señor es dígale a la persona que está a su lado por favor tienes un velo tienes un velo y le voy a decir esto ahora viene lo más lo más impactante de esto hermano que que es esa que es aquella cortina o aquel ya que está de moda la palabra que es aquel muro que te impide ver las bendiciones de dios disfrutar su presencia sabe nosotros muchas veces no disfrutamos la presencia del señor muchas veces no apreciamos que tenemos un gran privilegio que estamos aquí el señor nos ha dado una nueva vida y que tenemos libertad diga la diga diga conmigo libertad por favor libertad libertad para adorar amén libertad para poder hermano darle al señor todo libertad para disfrutar esta vida no tristeza porque el problema que pensamos que el creyente es el que tiene que vivir en tristeza vivir hermano en una situación precaria vivir vivir como condenado y no entendemos que dios nos ha dado libertad para poder disfrutar esta vida amén por eso hay muchas cosas que nosotros nos cuesta que se nos quite o que no entenderlas sabe muchas de esas cosas permanecen porque puede ser que tengamos una una muy poca comprensión de las cosas del señor o que simplemente no tengamos claramente esa senda de justicia de jesucristo esas cosas pueden pasar a veces el poco conocimiento la ignorancia y muchas veces nuestro nuestra nuestra concupiscencia nuestra nuestra maldad nos impide eso mire lo que dice marcos capítulo 15 versículo 37 un versículo que yo creo que lo hemos leído anteriormente y nos da una idea más clara acerca de esto dice marcos 15 37 si usted lo tiene ahí en sus notas por favor dice más jesús escuche dice dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo sabe en el momento que jesucristo expiró ese velo que impedía que la que 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 hubiese acceso a la presencia del señor fue rasgado fue quitado y ahora usted escuche esto quienes podían entrar a ese lugar santo santísimo a esa recámara no era cualquiera era el sumo sacerdote era el único que tenía acceso para poder entrar a ese lugar y sabe la bendición que usted y yo ahora tenemos que todos tenemos acceso a nuestro señor jesucristo todos podemos ir directamente déle un fuerte aplauso al señor por eso porque por a través de ese sacrificio el señor quitó ese velo hermano velo para poder nosotros entrar esa cortina fue rota de abajo hacia arriba dice la palabra y ahora cualquiera puede entrar de esa entrar ahí esa es la clave de la vida cristiana por eso usted y yo ahora disfrutamos las cosas que disfrutamos ahora vivimos bajo la gracia donde todo escuche esto todas las cosas las podemos hacer aunque no nos convengan escuche esto todas las cosas las podemos hacer aunque no nos convengan ¿por qué? porque la gracia obra de esa manera la gracia obra involuntariamente la gracia no te obliga a hacer las cosas las hacemos de corazón esa es la gracia la ley te obligaba a hacerlas si no tenías una pena una condena en la gracia hermano tenemos ahora la capacidad o tenemos el poder de decidir si adoramos o no adoramos si hacemos o vivimos rectamente o no vivimos rectamente si asistimos a la iglesia aunque no aunque afuera viva de una manera diferente usted y yo decidimos vivir de esa manera la gracia obra de esa forma no quiere decir de que el señor la acepte porque lo hacemos voluntariamente pero como dice y conoceréis la verdad ¿qué dice la palabra? y conoceréis la verdad y la verdad ¿qué dice? os hará libres libres del pecado libres de vivir de la manera indebida por eso dice la misma palabra en Corintios 3.16.17 dice y donde está el espíritu del señor ¿qué dice que hay? hay libertad cuando usted y yo tenemos el espíritu santo el día que aceptamos a Jesucristo hay libertad todas las cosas aquellas que nos tenían amarrados nos tenían atados todas aquellas cosas que nos tenían condenados a la destrucción fue quitado el día que nuestro señor Jesucristo murió en la cruz amén porque él rasgó el velo y tenemos acceso directo a él amén ¿dónde lo encontramos? dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 ¿lo tiene ahí? dice acerquémonos pues escuche acerquémonos pues dígale a la persona que está a su lado acércate acércate dice confiadamente al trono de la gracia está diciendo ahora ya no necesitas a un sumo sacerdote ahora ya no necesitas a alguien que interceda por ti ahora no necesitas una liturgia no necesitas un procedimiento para entrar a la presencia del señor ahora lo único que necesita el señor es un corazón humilde un corazón que reconozca que ha fallado que ha pecado y que pida perdón amén por eso dice para que alcances misericordia eso lo encontramos en Hebreos capítulo 4 versículo 16 y hallar gracia para el oportuno socorro mire hermano ahora ese sacrificio de Jesucristo que quitó aquello que impedía entrar a la presencia de él ahora hay acceso directo a todos los que estamos aquí para que podamos vivir en libertad amén para que podamos vivir en libertad no para que podamos no para que estemos esclavizados aquellas cosas que nos que nos nos hacen desagradar o entristecer el corazón del señor por eso es bien importante que entendamos que hay velos en nuestra vida que nos impiden y se interponen el señor cortó quitó el velo que impedía que se pudiese entrar a la presencia de él porque mire porque no tengo la oportunidad de haberle mostrado lo que era el tabernáculo en esa cámara hermano estaba la viva presencia del señor era el arca del pacto allí estaba y cada utensilio que había en ese tabernáculo tenía un significado de hecho hermano todo lo que rodeaba el tabernáculo estaba hecho de cortinas la puerta principal era una cortina eran velos que se podía ir traspasando cada uno iba traspasando pero solo el sumo sacerdote podía llegar a ese lugar al lugar santísimo o sea y aún no todos podían entrar en sí al tabernáculo habían cortinas que lo impedían pero a medida era el cumplimiento o ciertos requisitos podían ir accesando al tabernáculo pero no le voy a hablar del tabernáculo le estoy hablando acerca de quitar el velo amén por eso hay velos que se interponen entre Dios y nosotros aunque Dios quiera no puede obrar mire hay algo que es muy interesante Dios tiene el deseo de querer hacer cosas en nuestra vida pero nosotros lo impedimos hermano es como poner nosotros nuestra propia pared nuestro propio muro o vendarnos o taparnos los oídos Dios quiere sabe que dice que Dios nos llamó y nos predestinó para que anduviésemos en buenas obras pero usted se da cuenta que hay cosas que nosotros no ponemos hay cosas que impiden que realmente se pueda manifestar o podamos ver la presencia del Señor y una de ellas le voy a pedir que pueda escribir ahí en las notas que tiene por favor sabe cuál es una de ellas es la desobediencia diga conmigo por favor desobediencia sabe nuestra nuestra tendencia es hacer nuestra voluntad hacer las cosas como nosotros queremos aún desde la niñez si usted se da cuenta desde que estábamos pequeños había una oposición entre lo que nuestros padres nos decían a lo que nosotros queríamos hacer es algo natural en el ser humano el desobedecer el oponerse el querer así ¿por qué lo voy a hacer? te dicen que es rojo y dicen no yo creo que es azul y aunque no nos sepamos los colores el punto es decir lo contrario o hacer lo contrario mire lo que dice Isaías capítulo 59 versículo 1 lo tiene dice he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar mire aunque seamos desobedientes la mano del Señor todavía obra en misericordia y en gracia contrario a la ley por eso dice y cuando se conviertan al Señor cuando ahora entendamos que estamos bajo la gracia la misericordia de Dios sigue obrando aunque 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 pequemos mal el Señor nos está dando la oportunidad que rectifiquemos no que nos está tolerando nuestras faltas no nos está guardando en misericordia para que rectifiquemos nuestro camino y eso es ser desobediente a Dios en otras palabras es pecar adrede todos pecamos dice la palabra pero a veces hacemos las cosas adrede ¿sabe por qué? porque tengo conocimientos adquiridos información que fue puesta en mi mente y no quiero cambiar aunque no haya cambio en nuestra vida aunque sepamos que nuestra forma de vivir es la misma no queremos cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra nuestra actitud nuestra forma de vivir exteriormente sea diferente también dice la misma palabra dice la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios mira el profeta diciéndole al pueblo que había hecho división entre Dios y el pueblo ayúdeme ¿qué había hecho? ¿qué era lo que había hecho división entre Dios y el pueblo? ¿el qué? el pecado las iniquidades hermano queremos que Dios nos bendiga levante su mano si usted quiere que Dios lo bendiga levante su mano bueno ya Dios lo bendijo desde el momento que llegó acá pero ¿sabe qué? le voy a decir algo más muchas veces no vemos las cosas realizadas en nuestra vida lo que Dios tiene para nosotros porque vivimos en pecado diga pecado por favor ay hermano parece que se le va a quemar la boca pero cuando lo hacemos ahí no lo pensamos ¿verdad? pecado pecado es hacer todo aquello malo delante de los ojos del Señor por eso dice hermano que no se ha cortado la mano de Jehová ni tampoco ha grabado su oído o sea aunque pequemos el Señor está diciendo bueno me está pidiendo un montón de cosas porque para eso si nos sirve la oración para pedir pero Dios está vamos a ver a qué horas te arrepentís no sé si me estoy dando a entender el Señor le está diciendo que bueno yo todo eso que estás pidiendo probablemente esté en mi voluntad pero pero ¿dónde está lo más importante? ¿dónde está el arrepentirte? ¿dónde está el sentirte mal como David hermano? dice mientras callé se envejecieron mis huesos el Señor quiere escuchar eso Señor hablé mal hablé mal dije esto indebido hice aquello pero hermano yo quiero que no simplemente seamos oidores sino hacedores de la palabra porque podemos oír pero nosotros hermano hablamos de ser oidores y hacedores y lo primero que hacemos es que actuamos imprudentemente decimos cosas que no debemos de hacer eso sabe que es solo ser un oidor somos desobedientes dice la misma palabra más vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír sabe que le quiero decir esos velos que se interponen entre Dios y nosotros el pecado el pecado no nos permite ver la presencia del Señor el pecado hermano cuando andamos haciendo cosas indebidas en lugares indebidos eso impide hermano que el Espíritu Santo se sienta eso impide que usted escuche la voz del Señor eso impide ver la mano de favor del Dios pero claro cuando no tengo hermano presencia del Señor yo creo que ese es mi estado natural de ser y no es así solo aquel que ha sentido la presencia del Señor sabe que tiene algo que Dios le ha puesto que es el Espíritu Santo que te redargulle y te hace sentir mal donde ya no obra la arrogancia la prepotencia hermano quizás la soberbia donde te dice hiciste mal hiciste esto viste esto aquello no estuvo bien amén estoy predicando solo yo aquí le dije que era tema libre amén hermano le gusta así denle un aplauso al Señor en esta hora gloria sea el Señor hermano pero con ánimo por favor no para mí sino para la gloria del Señor amén pero dice porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios escuche hermano me va a ayudar a repetir en esta mañana diga labios dice pronuncian mentira maldad vuestra lengua hermano y a veces somos así a veces no medimos nuestras palabras hablamos mentira hablamos maldad lastimamos dañamos corazones y no se da cuenta de que somos instrumento para dañar a otros pero el más dañado soy yo y eso no lo estoy diciendo yo hermano eso lo dice Isaías capítulo 59 se está gozando hermano bendito sea el Señor me alegra para que no me deje solo en esto quiero decirle de que debemos de entender que eso es ser desobedientes a Dios el pecado esa cortina ese velo que impide que veamos el rostro del Señor pregúntese porque Moisés tenía acceso directo a la presencia del Señor subía al monte de Sinaí el Señor hablaba con él fíjese algo tan interesante que no miró su rostro pero vio sintió su poder sintía su presencia a medida él iba ascendiendo al Sinaí hermano y sabe que el Señor cada vez que Moisés subía ponía una nube dice yo sé que hay una naturaleza pecaminosa aún en Moisés pero el Señor aún guardaba su vida sabe se puede imaginar la presencia del Señor viva sabe nos destruiría porque en nosotros aún hay maldad pero Dios es tan bueno que él ahora vive en nosotros vive en nosotros amén que le quiero decir con eso que hay esas cosas que impiden ver la presencia de Dios son aquellas cosas que desagradan al Señor y es el pecado mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 24 lo tiene dice dice la palabra del Señor echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ¿saben? usted sabe este pasaje se lo estoy sacando porque aquí habla de Adán y Eva del pecado que cometieron como hermano la paga del pecado para ellos fue la muerte espiritual ahora tenían que vivir en la tierra trabajar por ella las mujeres tenían que sufrir cada vez que tuvieran hijos o sea todas esas cosas fue consecuencia de qué de la desobediencia cuando les dijo de este árbol del bien y del mal no comerás de ahí de todo comían del árbol de la vida eterna todo comían pero ese no ¿sabe cuál fue su error? haber desobedecido al Señor y usted y yo ahora que estamos bajo la gracia hermano que lo único que el Señor espera un corazón arrepentido un corazón humilde que venga adelante de él y pida perdón tiene acceso a ese Edén que Dios tiene preparado para nosotros amén para poder disfrutar su presencia para que él pueda hablarnos amén hermano yo creo que eso es muy interesante la desobediencia se interpone entre Dios y la presencia de él y ahí lo encontramos en la misma escritura ¿sabe cuál otro? hay otro velo que no es del Señor hermano que impide que podamos ver su presencia le voy a decir ¿sabe cuál es? esta sí yo creo que está bien buena hermano y es la contienda ¿sabe qué es contender? se lo pongo así en un en un en un término más más fácil la gente que le gusta pelear la gente que le gusta el 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 buchinche dicen por uno de algunos lados esa es la gente la gente que está hermano esperando que lo provoquen para descargar todo el armamento que tenía del viejo hombre porque los nuevos no somos así los los que somos dicen que somos nueva criatura en Cristo ¿cuántos son nueva criatura? levante su mano en nosotros solo hay após gozo benignidad paciencia afables somos ¿sí o no hermano? ¿cuántos tienen los frutos del Espíritu? mire que poquito pues empieza a cultivar ese árbol hermano para que dé ese fruto amén ahora la contienda mire lo que dice hermano segunda de Timoteo dos veintitrés pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda pelea porque el siervo del Señor ese es para usted para mí escuche esto no debe de ser contencioso sino que dice amable para con todos acto para enseñar y sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen pero si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de él ¿sabe? la contienda es algo que aún impide hermano que se manifieste lo que Dios nos ha dado y es su Espíritu Santo y sus frutos porque hermano dice que debemos de ser como esos siervos dice que seamos amables mire la 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 blanda palabra aplaca la ira se lo estoy parafraseando ¿qué le quiero decir? que si alguien te responde mal tiene que haber en ti palabra amable eso es lo que tiene que haber y mire le voy a decir esto si no hace eso ¿sabe cuál es el otro el velo que leímos anteriormente que impide que veas la presencia del Señor la desobediencia porque Dios nos manda a que mantengamos la paz no hacer mi voluntad ni lo que yo quiero ni lo que yo creo ni lo que yo considere que es correcto y entre nosotros que estamos aquí que somos el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo hermano amén somos el cuerpo de Cristo hermano solo me voy a acabar la voz yo y usted no dice nada mire somos el cuerpo de Cristo y le voy a decir algo el cuerpo no pelea contra sí si hay algo mal dentro del cuerpo usted sabe que no es que esté obrando bien algún órgano cuando usted siente un dolor eso lastima todo el cuerpo ¿sí o no? y usted sabe que algún órgano está enfermo a un órgano quizás no está trabajando como debería de trabajar y hay cosas externas que también provocan malestar en el cuerpo mire que cosas externas hay usted sabe que hay cosas externas que el mismo cuerpo puede producir pero ha sido a través de las cosas que han sido introducidas no sé si usted ha tenido piedras ¿cuántas han tenido piedras en su cuerpo? ah bueno bueno el cuerpo las usted de lo que comió de lo que comió y comió algo que quizás no era saludable al tiempo a los años yo no sé cada cuánto se depositaron en su cuerpo pero ¿sabe qué? ahí podrían estar por mucho tiempo llega un momento que le da dolor y lo primero que le dicen tenés piedras ¿verdad que sí? ¿y cómo se siente usted? que hay algo raro en usted ¿y qué hay que hacerlo? vamos a ver si se deshacen o te la sacamos hay que se deshagan dice uno ¿verdad? mire cuando hay ese tipo de cosas dentro de nosotros cuando hay ese tipo de situaciones dentro del cuerpo de Cristo ¿sabe quién sufre? sufre todo el cuerpo cuando nosotros no somos no tenemos esa amabilidad y esa pasividad todo el cuerpo sufre todo el cuerpo de Cristo sufre no crea que es que en la contienda estoy esperando ganar y otro perder todo el cuerpo sufre cuando usted discute en su familia toda la familia sufre sufren sus hijos aunque no esté discutiendo por ellos sufren todos aunque le diga usted viste que yo tenía la razón ¿quién importa si usted tenía la razón? causó heridas daño en toda la familia de la misma manera sufre todo el cuerpo entonces hermanos como dice la misma palabra que seamos actos para enseñar y sufrido que con mansedumbre podamos corregir si hay algo indebido eso lo dice Timoteo y le está diciendo a la iglesia porque esas son las cosas que pasan no le estoy hablando de afuera le estoy hablando de nosotros que estamos aquí amén hermano entonces la contienda muchas veces se interpone ¿por qué? porque somos el reflejo de Cristo si el Señor está en mí debo de andar como él anduvo amén seguir sus pisadas dice la palabra actuar y reaccionar y hablar como el Señor lo haría no eso es lo que Dios quiere de nosotros amén hermano bendito sea él ya sé que ya se está entristeciendo por eso vamos a darle una que se alegre otro ve lo que se interpone entre Dios y nosotros ¿sabe qué es? decisiones equivocadas ¿cuántos se alegran equivocarse? nadie nadie pero si nos equivocamos hemos hecho cosas que quizás hermano nos han causado grandes grandes problemas pero ¿sabe qué es eso? porque no tenemos la presencia de Dios porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera y eso es porque no hay presencia de Dios ¿sabe qué? Moisés le decía Señor si tú no vas conmigo yo no voy porque él conocía la presencia del Señor escuche esto y no tenemos ahora acceso directo mire ¿quiénes le dije que podían entrar al lugar santísimo? ¿quiénes eran? el sumo sacerdote ¿verdad? pero mire qué interesante esto que encontramos hermano en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice pero ustedes son ¿qué dice? lo tiene si me ayuda a ponerlo ahí en la pantalla para que para que usted me entienda lo que le quiero decir primera de Pedro 2.9 lo tiene pero ustedes son nación santa ¿lo tiene? o no no lo encontró en la Biblia se le perdió Pedro hermano son dos Pedro uno y dos son nación santa real sacerdocio ¿sabe? eso es lo que nos hizo Jesús somos nación santa somos real sacerdocio ¿quiénes podían entrar? el sumo sacerdote hermano dice que somos pueblo adquirido por Dios o sea él nos adquirió usted y yo somos hijos del Señor porque a través de ese sacrificio nos hizo hijos amén eso es lo que usted y yo somos somos real sacerdocio tenemos acceso directo al Señor y ahora podemos dice ahí la misma palabra hermano dice anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable eso es lo que usted y yo somos ahora le voy a decir esto cuando tomamos malas decisiones o decisiones equivocadas le voy a decir es porque realmente no mora la presencia del Señor en nuestra vida o hay algo que nos impide ver la presencia del Señor impide que escuchemos la voz de Dios eso es lo que sucede y sabe que le voy a decir algo y con mucho dolor y tristeza cuando usted realmente no ora no tiene presencia del Señor porque ese es uno de los medios en la que realmente usted puede sentir al Señor y puede oírlo cuando usted no adora realmente no puede percibir la presencia de su Espíritu Santo y usted debe darse cuenta que hay un velo que se interpone entre Dios y usted y usted cree que Dios quiere ese tipo de velos en nuestra vida ese tipo de cortinas ese tipo de muros no no si nos dio acceso directo dice acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia así dice su palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 16 pero mire que aquí encontramos un ejemplo de un hombre que tenía presencia del Señor y que no tenía ningún tipo de velo y otro que sí mire lo que dice Génesis capítulo 13 versículo 8 lo tiene dice la palabra del Señor entonces Abraham dijo al otro usted sabe Abraham y su sobrino no haya altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y alzó Lot sus ojos y que dice allí y vio dice toda la llanura del Jordán que todo que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra verso 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro sabe las decisiones equivocadas que había enfrente de esos dos hombres Abraham él tenía acceso directo al Señor y sabía que donde él fuere dice él iba a estar con él si usted se recuerda la promesa que el Señor le dio a Josué en Josué 1 capítulo 1 dice yo estaré contigo donde quiera que vayas que no sea parte de ti este libro todo lo que le había lo que estaba lo que le había enseñado a Moisés le decía que no sea parte de ti yo estaré contigo a donde quiera que vayas estaba la tierra estaba la llanura estaba Abraham estaba Lot y lo primero que dijo Lot dijo no hombre aquí hay ríos aquí es un valle aquí hay todo pero no vio la perdición que había también y Abraham dijo lo que tú hagas está bien para mí porque donde yo vaya yo sé que el Señor está conmigo porque ese libro lo que él conocía la presencia que tenía la relación que ya empezaba a tener con el Señor no la iba a cambiar por nada y a veces a nosotros se nos pueden presentar diferentes opciones y tomamos malas decisiones a veces podemos presentar se nos presenta una oportunidad cuestiones laborales donde está entre Dios y el trabajo y usted puede escoger el trabajo creyendo que eso es lo mejor pero te aparta del Señor a veces estás viendo la oportunidad de quizás formar una relación de alguien que no conoce del Señor y lo primero que haces es irte tras eso porque te conviene pero te lleva a la perdición te aleja del Señor esas son decisiones equivocadas en el cual no puedes ver la presencia del Señor no sé si usted me está entendiendo en esta mañana a veces tomamos decisiones equivocadas a veces hay cosas que son deleite para el cuerpo para el hombre pero no le convienen y te llevan a la destrucción y todos a veces está ahí enfrente nuestro entre hacerlo y no hacerlo entre si le gusta a Dios o me gusta a mí todos los días escúcheme esto todos los días usted se va a encontrar en una situación así entre me gusta y no le gusta al Señor que voy a escoger yo indudablemente si quiero garantizar que la presencia de Dios esté en mí y que no haya nada que se interponga entre tener ese acceso directo indudablemente escogeré al Señor amén hermanos que a la larga me va a dar que dice la vida eterna amén hermanos denle un aplauso al Señor porque le digo yo esto porque eso es lo que la palabra nos da eso hermano es lo que la palabra nos dice encontramos en él el socorro necesario busquemos del Señor para tomar cada decisión si realmente me conviene si realmente es necesario si realmente esa es la voluntad del Señor ninguna cosa que te aleje del Señor ninguna cosa que te aleje de Dios es de Dios escuche eso ninguna cosa que es de Dios que te aleje de Dios perdón es de Dios habrán ocasiones excepciones que a veces uno podrá hacerlas pero no un estado permanente porque ese es el gran problema que optamos por algo permanente despreciando al Señor y ¿sabe qué decimos? Dios tú lo sabes Señor por eso Dios lo sabe tú sabes Señor dice que él sabe de qué cosas tenemos necesidad él lo sabe o sea no le diga algo a usted que Dios ya lo sabe tú sabes Señor que yo lo necesito claro que Dios lo sabe lo único que él pide es su presencia en nuestras vidas amén y ya para terminar hermano ese es el último y es el mejor es la incredulidad ese velo que se interpone entre Dios y nosotros es la incredulidad ¿sabe? cuando usted lee el libro de los éxodos del éxodo y se da cuenta como ese sumo ese guía que Dios puso para liberar al pueblo tenía esa relación con el Señor no se levantó ninguno como él como Moisés hermano todo lo que el Señor le decía Moisés lo creía y cuando le decía al pueblo ¿sabe qué hacía el pueblo? quejarse quejarse sabían que Dios lo podía hacer porque había una generación hermano que todavía se recordaba de cuando cuando el Señor abrió el mar el mar rojo para que pasaran y fueran liberados había alguna generación que todavía la recordaba o sea sabía no estamos hablando que fue ayer habían pasado varios añitos entonces algunos todavía se recordaban o sea pero Moisés era fiel se le escapó más de alguna cosa hermano pero le creía el Señor ahora usted y yo que tenemos acceso directo a Dios a Jesús la incredulidad mata dice que sin fe es imposible agradar a Dios y ahí hermano encontramos por ejemplo en Hebreos capítulo 3 versículo Hebreos 3.9 lo tiene dice donde me tentaron vuestros padres lo tiene me probaron y vieron mis obras 40 años mire le hago una preguntita aquí entre usted y yo Dios lo ha bendecido Dios ha sido bueno con usted Dios lo ha bendecido hermano le voy a repetir otra vez esta pregunta Dios lo ha bendecido verdad que es visible la bendición del Señor o no Dios me ha bendecido dice con toda bendición espiritual pero mire le voy a decir algo las bendiciones espirituales se ven en lo natural usted ha sido transformado yo he sido transformado usted ha sido transformado lo espiritual se transforma en lo natural pero sabe algo que encontramos ahí en la palabra dice me probaron y vieron mis obras por 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan que dice hermano vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo mire 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 estas palabras que está haciendo aquí está recordando toda la actitud del pueblo dice obré en ellos por 40 años vieron su su poder como los alimentó como los guardó como los protegió y le dice todavía mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad y a veces hermanos hemos visto las bendiciones del Señor y todavía hermanos dudamos de Él el problema está en Dios no el problema está en nosotros entonces hemos puesto esa cortina que nos permite que no nos permite ver esa mano de favor de Dios en nuestras vidas porque es imposible agradar al Señor es imposible y es por eso le dije que hay diferentes tipos de velos que pueden a usted afectarlo están los económicos porque usted su realidad le dice contrario a lo que está viendo ¿sabe cómo es el Señor? dos dos peces y cinco panes ¿a qué es igual? a siete porciones para nosotros ¿no? ¿sí o no? pongámoslo de esta manera así es ¿verdad? dos peces y cinco panes siempre hay más pan que peces ¿verdad? ¿a qué así es? pero en Dios no funciona así ¿a cuánto se alimentó el Señor hermano con esos con esos peces y esos panes? a miles de gente entonces si es en lo económico ay yo gano poquito mire le voy a decir algo no es cuánto usted gane sino que la bendición del Señor esté sobre aquello que ha puesto en su mano y la fidelidad que usted tenga para con él ahí está ahí obra el Señor porque si usted va de acuerdo a lo que tiene no me ajusta pues no te va a ajustar porque estás viendo solo dos panes o dos peces y cinco panes esa es tu realidad entonces que hay incredulidad que el Señor proveerá dice suplirá de todas aquellas cosas que tengas necesidad ahora en las familiares ay hermano tengo hijos rebeldes ¿cuántos hijos buenos tienen ustedes? levanten su mano no hable de los rebeldes sino de los buenos todos son buenos que son mal portados es diferente todos los hijos son buenos dice que son herencia que Dios nos ha dado a los padres amén no va a cambiar mantenga la fe que sí que Dios va a cambiar ese corazón no usted no con regaños con palo eso es uno más rebelde y más agresivo se va a volver porque queremos cambiar a los queremos cambiar a ellos y no cambiamos nosotros queremos cambiar a otras personas pero no cambiamos nosotros delante del Señor cambiemos primero nosotros cambie usted para que tenga acceso directo a la presencia del Señor para que podamos confiadamente acercarnos al trono de su gracia orar orar escucharlo pero si no lo hacemos hermano que 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 podemos nosotros sentir su Espíritu Santo si el Espíritu Santo hermano tiene la palabra pero te habla te revela tu vida te redargulle pero si lee simplemente como puras letras un libro si eso lo leen los ateos los agnósticos los de todas las religiones leen la Biblia y no les hace nada en su corazón pero usted y yo que tenemos al Espíritu Santo le permitimos a él que pueda hablarnos que me estás diciendo a mi Señor porque no puedo entrar confiadamente al trono de tu gracia que me está impidiendo están las intelectuales me gusta mucho eso ¿sabe? porque hay cosas que nosotros tenemos en nuestra mente y aunque lo leamos en la Biblia no las queremos cambiar porque así me dijo el maestro que así son le crees más al estudio que el hombre viene del mono entonces pero es que viene del mono y Dios dice que creó del pueblo de la tierra al hombre y yo le creo al Señor amén yo no sé si usted le cree pero yo le creo al Señor amén gracias por aquellos que le creen al Señor muchas de esas cosas afectan a la iglesia quizás a veces esas cuestiones religiosas la iglesia del Señor a veces sufre por doctrinas por por preceptos nos olvidamos de lo más básico que es simplemente buscar su presencia cuando hay doctrinas en la iglesia se hace para poder instruir a la gente y que podamos estar todos juntos yendo por un mismo por una una misma una misma ruta un mismo camino como iglesia como el cuerpo que somos pero muchas veces eso eso impide eso es como como que usted vaya a hacer un viaje y sabe que la llanta una de las llantas de su auto tiene poco aire tarde o temprano se va a ponchar y a veces eso nos cuesta yo soy cristiano y le digo esto soy cristiano pero todavía quiero celebrar aquellas cosas que celebraba antes que no era pero es que mire le cuento una hubo una persona que vino a Cristo y yo miraba que siempre andaba andaba su amuleto su pata de conejo había sido cristiano pero creía que ahí estaba su su protección en Cristo somos renovados créale a Jesús eso es lo único que le puedo decir yo no sé hermano que cortina impide que podamos estar en la presencia del Señor aún sabe cuando uno viene a la presencia del Señor cuando usted ha fallado y ha pecado y cuando usted sabe que ha desagradado a Dios usted viene llorando avergonzado que usted agacha la cabeza y no quiere no quiere ver la presencia de Dios porque sabe que está sucio eso es lo que Dios quiere de que así vengamos delante de Él no que vengamos nosotros exigiéndole a Él cosas que probablemente no lo merecemos pero cuando se conviertan al Señor porque el Señor es el Espíritu si se convierten si nos convertimos ese velo se quitará ese velo se quitará esas cortinas que impiden ver la presencia del Señor le voy a pedir un favor cierre sus ojos cierre sus ojos medite un momento